Orgullosamente de la colonia municipio de tu familia, Michoacán, México. Hola, ¿qué tal, señoras y señores? Bueno, hoy estén con todos ustedes. Queremos el aplauso fuerte, fuerte el aplauso para los novios. Deseando lo mejor esta noche. Que no se diviertan y recuerden lo que somos. La colonial de tu santa, dice muchachos. No creas que no me acuerdo cuando estuve conmigo. Diciendo que me querías, que yo era tu delirio. Tal vez estás aleando, cuando estés pensando. Porque lo que prometiste a ti, yo sigo, es el amor. Si me hubieras aceptado, cuando hubieras en la calle.